Ok, muchas gracias. Aguántate todo. Disculpen la demora por el tema de conectividad. Pero bueno, aquí estamos una vez más apoyando a los emprendedores y a los que quieren saber un poquito más acerca del comercio exterior. Gracias a PROMPERU por esta oportunidad a nombre de HL. Bueno, en esta vez nos vamos a referir al operador logístico, un agente clave en el comercio exterior, en el comercio internacional. Empezaremos por una definición, puede haber muchísimas definiciones. Esta es una definición que creo que reúne sucintamente a lo que más se conoce como un operador logístico. Es una empresa, una empresa especializada en la logística internacional, también puede ser nacional, y que tiene a su cargo un poco la responsabilidad de administrar los bienes de un importador o un exportador, un cliente finalmente, con el fin de hacer llegar sus envíos al exterior o traerlos del exterior de la forma más eficiente, más rápida y a un costo también significativo para el costeo del envío. La finalidad, la razón de ser de un operador logístico es que el cliente, en este caso, importador o exportador, se siente y se centre específicamente en su core de negocio, dejándole toda la manipulación de sus envíos, sus cargas en manos de la mejor experiencia para poder ser llevados estos al exterior y puedan ser entregados a su destino final a la empresa, a quienes, en el caso de las exportaciones, a sus clientes en el exterior, en el caso de las importaciones, que lleguen a tiempo a sus almacenes para que continúe con el proceso, acá en Perú. Bueno, existen, cuando se habla de los operadores logísticos, se les clasifica de varias formas que van a depender del grado de penetración dentro de cada cliente. Es decir, cuantas más tareas le encarguemos al operador logístico, podrá llamarse, empezará por un first PL que solamente le encargamos de hacer el transporte, todo lo demás lo siga haciendo un cliente y conforme vayamos hacinándole responsabilidades y nosotros dejándolas de hacer, encargándoselas a él, irá escalando en una clasificación donde puede llegar a 2PL, 3PL, 4PL, 5PL. En realidad, esta nomenclatura va a ir avanzando, como decía, conforme a más responsabilidades que le encarguemos a este operador logístico. En algún momento pudiéramos llegar a alcanzar este grado de relación con el operador logístico de tal manera que hasta él mismo sea capaz de controlar mis inventarios, controlar mis salidas, mis entradas, cuándo requerimos materia prima, a qué mercados hay que sacar la mercancía o de qué mercados hay que ir trayendo. O sea, conforme más se vaya compenetrando, asumiendo más responsabilidades dentro de su organización, este grado de dependencia también seguirá llamando 3PL, 4PL, 5PL. La codificación del PL solamente es la variación de part logística, la parte logística que le estamos encargando a este operador logístico. Y en estos tiempos, tiempos de virtualidad, tiempos de e-commerce, tiempos de emprendimiento, tiempos en los que se ha desarrollado un tipo de operador que se llama de última milla, ¿no? Es un operador logístico también que permite o se le encarga hacer las entregas en el último en el último eslabón de la cadena logística, ¿no? Tiene muchas capacidades, adaptabilidad en especial si es que puedo calificarlas así, de tal manera que el comprador a quien va a llegar el producto comprado a través de internet, probablemente, tiene algunas facilidades, es unas herramientas que le permiten que esta entrega final pueda variar, variarse inclusive en el último momento, ¿no? Como por ejemplo, o sea, una persona natural que de repente en un momento sepa que va a recibir un envío del exterior pero no se encuentra en casa porque se encuentra en el trabajo, pueda cambiar la dirección a través de una app que le permita a él decir, ¿sabes qué? Quiero que el envío sea en otra dirección o el día de mañana porque me encuentro de viaje y así varias cambios en la entrega del producto, ¿no? Son muy reconocidos en este momento. Y bueno, ¿qué tareas ya particularmente hace un operador logístico? Como vemos ahí, es un integrador de tareas en una operación logística puede tener operaciones básicas como simplemente hacer un transporte de un punto A a un punto B o si es que ya nos metemos poco a poco en un trámite ya door to door por ejemplo podemos encontrarnos con muchas muchas coordinaciones previas, ¿no? Como vemos en la imagen coordinar con el su cliente el transporte hacia un almacén para exportación con un agente de aduana para realizar los trámites de aduana con la empresa internacional que se va a encargar del transporte internacional con este en destino con la empresa que va a desconsolidar esa carga va a recibir va a pasar por el proceso de importación si fuese una exportación una importación en el exterior y luego de haber culminado el proceso de aduanas usar un transporte hasta la entrega final, ¿no? Y en el medio de cada una de esas tareas particulares podemos encontrarnos con unas coordinaciones previas, ¿no? Como estar atento a las regulaciones de los países especialmente en importación si es que tiene que cumplir la carga o el envío que se está haciendo se está haciendo si tiene requisitos si tiene que llegar con una documentación previa tramitada para que no sea sancionada o no tenga ningún problema en ingresar al mercado al que está ingresando al país de destino, ¿no? Entonces es un integrador un orquestador de tareas no solamente tareas sino también con entes reales como organismos del Estado como por ejemplo acá en Perú pudiéramos identificar rápidamente a un CENASA a un DIGESA que se encarga del tema de control de medicamentos en el CENASA en el control de ingreso de plantas semillas productos sin haber realizado un proceso industrial y así en todos los países hay este tipo de empresas reguladoras con quienes hay que coordinar y toda esa coordinación se encargaría al operador logístico ¿no? son muchas muchas tareas mucha mucha relación con varias entidades para hacer diferentes procesos dentro de la operación logística internacional ¿no? Vemos este cómo elegir al más indicado variales pueden haber muchas dejo el tema de precio para el final me concentraré un poco en cuáles son aquellas 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 este tareas en las que en las que un operador logístico debemos este calificar seriamente para poder elegirlo ¿no? Entonces entre estas operaciones yo podré decir podré decir la experiencia en otro en otro momento podré decir la seguridad que me da y esta seguridad yo la puedo encontrar probablemente en la experiencia que pueda tener la tecnología que use ahora los operadores logísticos este pueden tener la tecnología a su favor para hacer el seguimiento el rastreo o el tracking a través de la página web a través del mismo celular a través de mensajes de texto calidad de servicio cuando contactamos a una empresa cuando contactamos a una empresa y nos dice nos dice que sabe hacer una operación logística pero en realidad cuando hacemos la consulta vamos notando que en realidad lo que está haciendo es simplemente en ese momento informándose acopiando información y tiene un retraso en el tiempo de respuesta a su consulta bueno podamos ir viendo podamos ir calificando de que esta operación de que esta operación este no no está alcanzando a ser de buena calidad porque una operación una operación este logística perdón se había acabado la cámara este una operación logística tiene que tener detrás a una empresa que tenga experiencia yo consideraría una si no es la más importante inclusive hasta pudiera prescindir la tecnología pero en una operación logística y los que estamos en logística durante muchos años sabemos que un día a día es diferente en logística el día de ayer por más que atienda la misma operación del mismo cliente siempre pasa algo diferente entonces y esta experiencia del operador logístico es lo que es la que determina que esa operación continúe en cuanto a velocidad a destrabar una información que de repente una aduana en destino nos ha pedido alcanzar un documento con la velocidad que se requiere o tener el personal calificado sea en el país exportador como en el país destino para poder solucionar un problema entonces nos podemos encontrar con empresas que se dicen operadores logísticos pero en realidad atrás de ellos no hay nada son simplemente personas que han podido poner su empresa y hacer una página web ahora que es muy sencillo y este llamarse operadores logísticos y cuando reciben un poco el requerimiento de los clientes los que quieren usar el servicio podemos notarlo muy rápidamente el tiempo de respuesta es muy laxo porque no saben no tienen experiencia tienen que regresar hacia otras empresas que están atrás de ellos a repreguntar ante un incidente sea ocasionado voluntaria o involuntariamente no tienen un tiempo de respuesta que permita que la operación continúe sea en el territorio nacional en Perú o en el exterior eso es muy importante porque si acá en Perú no tienen una empresa que respalde ese conocimiento imagínense si la va a tener en el exterior entonces es es muy importante la experiencia que pueda tener y esta experiencia y esta capacidad y este campo de acción que es muy importante en una operación logística creo que la podemos encontrar en las páginas web cuando hay comentarios de clientes que reciben el servicio de este operador logístico comentarios buenos algunos comentarios también algunos operadores también se atreven a poner comentarios de sus clientes reales inclusive no hablando tan bien de la operación porque tampoco hay que ser perfectos lo que sí hay que ser como repito es tener una muñeca un conocimiento un bagaje una experiencia y una capacidad en el tiempo de respuesta es eso lo que se valora en un operador logístico finalmente finalmente hay operadores logísticos que se especializan en ciertas industrias hay operadores logísticos que se han especializado en las industrias mineras en Perú y hay un gran nicho ahí en el sector minero y están abocados ahí hay otros de amplio servicio general se dedican a todo entonces creo que en el mercado peruano podemos encontrar una gran paleta de operadores logísticos buenos que son buenos en la vía marítima que son buenos en la vía aérea y otras que también atienden en zona de frontera por la vía terrestre entonces podemos encontrar cualquier servicio que necesitemos en un operador logístico como digo podemos encontrarnos con grandes pequeños y medianos pero lo importante es determinar identificar la experiencia que tiene que en cualquier momento en el menos pensado vamos a poderla poner a prueba y esa prueba queremos obviamente pasarla y eso va de la mano definitivamente con la experiencia sin embargo cuando hablamos de un operador logístico cuando hablamos de un operador logístico no hay que dejar de lado dejar de lado información que es muy importante como lo mencioné hace un rato en las primeras láminas la información de destino no por dejarle toda la dejarle toda la responsabilidad a un operador logístico yo como importador o yo como exportador debo de dejar de prestar atención en temas muy importantes que tienen que ver directamente con mi con mi operación que voy a trasladar a este operador logístico y a partir de aquí un poco me voy a dedicar a los conocimientos básicos la información necesaria mínima acerca de de la tanto en el envío como la información en documentos que hacemos nosotros como que somos los los exportadores digamos en este caso entonces es muy importante para una exportación saber a dónde vamos a exportar porque hasta aquí de repente nuestro tiempo ha estado dedicado a conseguir un cliente de repente enviarle una muestra de repente ya le gustó la muestra y quiere ahora que le enviemos una primera una primera este compra ¿no? una cantidad más importante de más valor ya más trabajada porque es nuestra primera venta ¿no? entonces es importante obviamente saber a dónde lo vamos a mandar pero es muy muy importante saber si en el país de destino tienen algunas restricciones ¿no? ¿no? no todas las mercancías en todos los países tienen las mismas reglas de ingreso en algunos países son más estrictas en otros países una mercancía puede ser restringida que quiere decir que con un trámite pueda ser autorizada para ingreso al país otras mercancías pudieran estar prohibidas así que ahí de ninguna manera una mercancía pudiera ingresar y esas esa información es muy importante ¿no? porque yo me ya comprometo a hacer el envío a un cliente potencial que he conseguido en un país y después de haber cerrado la venta me puedo chocar con esta información entonces esta información tengo que saberla antes ¿no? va de la mano mucho con nuestra gestión comercial en cada una de las empresas con la que queramos hacer negocios ¿no? saber qué restricciones hay en el exterior saber qué restricciones hay en el país de mi cliente o de mi potencial cliente o inclusive hablando de restricciones y provisiones determinar ¿no? qué regiones o qué zonas en el mundo están exentas de estas restricciones exentas de estas provisiones y ahí de repente con mayor seguridad poder encontrar nichos de mercado a donde enviaron estas cargas ¿no? yendo de la mano con las mercancías restricidas y prohibidas las legislaciones aduaneras en todos los países aunque tienen un carácter similar controlar qué mercancía está llegando a cada país determinar si tiene un riesgo para la producción nacional determinar si es que tiene algún riesgo para la salud de la población del país a donde está ingresando entonces en realidad todos esos todos esos controles son generales en todas las aduanas del mundo pero sin embargo no todos los países producen lo mismo entonces justamente si un país o una aduana quiere proteger una producción digamos en Perú en Perú por ejemplo acá somos exportadores de mangos paltas y uvas como saben ustedes a gran cantidad al mundo somos uno de los primeros entonces nuestro cenaza peruano cuando ingrese mercancía similar unas uvas de otro país a Perú unos mangos unas paltas unos arándanos a Perú créanme que vamos a cenaza va a realizar todos los controles necesarios para que esos frutos no vengan contaminados con con este con con bichos por decirlo así que puedan este generar una plaga que ponga en riesgo la producción nacional ¿no? entonces usando ese mismo criterio las aduanas en el mundo trabajan para proteger para proteger su producción nacional ¿no? en el caso peruano la mercancía que ingresa a Perú tenemos muchos controles al nivel de cenaza acá en Perú también conocen a una dirección que se llama la Dirección General de Salud y Salud DIGESA que controla el ingreso de medicamentos porque tienen un objetivo de controlar la salud de su población ¿no? entonces ingresan medicamentos en mal estado vencidos prohibidos con 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 ingredientes que ponen en riesgo la salud de las personas créanme que DIGESA va a estar ahí para hacer los controles repetidos y así como en Perú en todas partes del mundo en todos los países tienen sus DIGESA tienen sus ENASAS y otros organismos que se dedican al control del ingreso de mercancías de sus países entonces fuera de la formalidad de que un de que un embarque deba contener una factura de exportación donde se detalla qué mercancía está ingresando en qué cantidad cuánto vale qué país la ha fabricado o la ha producido este cómo se va a comercializar ¿no? este si es una mercancía por ejemplo una mercancía este de de origen vegetal si estamos exportando uvas un fruto fresco si es que en origen el país de Perú por ejemplo que es el exportador ha cumplido con todo el proceso de sanidad de tal manera que llegando allá al país destino pueda tener la seguridad de que ese producto está bien controlado y no va a no va a hacer correr ningún riesgo la población en el destino ¿no? entonces certificado de origen también es muy importante porque nos va a permitir acogernos a un posible TLC en el país de destino muchas veces cuando ponemos y eso lo hablamos muchas veces con los clientes exportadores con los que se están iniciando en este tema de hacer sus manufacturas sus textiles sus polos sus aplicaciones zapatillas que tienen una gran demanda en el mercado internacional ponen el precio el cliente compra pero cuando su mercancía llega a destino tiene que pasar por un proceso de aduanas de controles como lo acabamos de explicar pero también tiene que pagar impuestos ¿no? entonces ¿qué mejor si estamos enterados de los beneficios de un posible TLC con ese país y el Perú y con un certificado de origen pudiéramos pudiéramos este descontarlo o hasta inclusive eliminarlo ¿no? entonces es muy importante saber previamente previamente este ¿qué mercado es me da esas facilidades? ¿con qué país tengo TLC? ¿con qué país yo puedo aplicar un certificado de origen? ¿cuánto puedo descontar de los impuestos de aduana? porque finalmente lo que el comprador de ustedes va a ver es que le va a pagar a ustedes el valor del envío le podría pagar el valor del transporte también pero con lo que es un poco complicado manejar es que también asuma los impuestos de aduana en su país que aunque sabe que existen saben que es lo que sucede normalmente cuando una mercancía entra a un país paga impuestos lo que lo que sería recomendable es que ustedes como vendedores se enteren de que con qué países pueden aplicar un un este un los envíos enviados a eeuu hasta un valor de 800 dólares no pagan impuestos australia por ejemplo hasta un valor de 1000 dólares no pagan impuestos entonces sus clientes que están en esos dos países por tomar un ejemplo al comprarles a ustedes solamente van a pagar lo que le pagaron a ustedes por el valor de la mercancía que ustedes están vendiendo y el transporte internacional hasta ese destino porque por los impuestos de aduana no existen sin hacer ningún trámite sin usar certificado de origen inclusive ahora cuando ya el valor supere estos importes o un certificado de origen también pudiéramos eliminarlos o descontarlos y creo que todo eso va sumando va sumando conocimiento a su operación va sumando experiencia a su a su operación comercial con sus clientes y es muy importante que esa información que va a fluir a través de su operador logístico la vaya un poco canalizando y un poco como diría yo aprendiendo a usar y enfocarla en su política comercial entonces de esa forma vamos viendo como la experiencia de un operador logístico va siendo trasladada a ustedes al hacer operaciones o al hacer consultas o como hemos estado hablando en estos últimos minutos cómo hacer de que su operador logístico se convierta en un verdadero socio estratégico que no solamente le permita a usted llevar satisfactoriamente un envío una venta a su cliente en un tiempo adecuado en un tiempo prometido a su cliente no solamente eso sino que con esta experiencia de análisis de mercado de límites en cuanto al pago de impuestos puede usted usar esa herramienta para un tema comercial y hacer incrementar sus ventas entonces hay que verlo así hay que verlo así hay que usar así la experiencia de un operador logístico que va a continuar haciendo la operación como ustedes se la encarguen como ustedes la necesiten pero ese bagaje esa experiencia tiene que ir poco a poco siendo trasladada a la operación que obviamente y digo comercial porque es ahí donde empieza todo en la venta cuando se consigue un negocio esos tres puntos eran muy importantes saberlos y toda esta información la podemos recoger del operador logístico en cualquier nivel en el que nos encontremos ya sea 3PL 2PL 3PL 4PL entonces es una forma también como saber si con quien estamos queriendo hacer negocios me refiero a un operador logístico tiene información sabe el negocio sabe de mercados que pueda como decimos agregar valor a la operación que ustedes están queriendo trabajar y que comercialmente quieren incrementar por supuesto bien así como hay conocimiento importante que existe en una operación logística en cuanto a información en cuanto a información previa es muy importante también saber cómo es que debemos preparar nuestros envíos nuestras bolsas cajas paletas cualquier embalaje en el que podamos contener a nuestro a nuestro a nuestro envío es muy importante saber que el envío cuando ustedes se lo entregan a un operador logístico tal cual por más delicado que pueda ser recibido de repente unos envíos pequeños puedan ser recibidos entregados al operador logístico en la mano del despachador o del courier que baja el transporte a recoger el envío pero de la misma forma no son transportados no hay una persona que esté llevándolo como un bebé a su envío hasta la entrega final hay muchos factores que intervienen en esta operación logística principalmente el transporte no solamente el transporte internacional sino el transporte local internacional y el transporte local en destino entonces aquí reflejamos algunas cuatro ideas donde decimos que la carga sufre mucho movimiento sí porque desde que usted nos entrega ya la carga la vamos moviendo la recibió una persona o de repente la levantamos en un pallet la subimos a un transporte este transporte lo está llevando a un almacén de exportación se baja se lleva a un sitio que espere la culminación del proceso de exportación si es que en ese proceso de exportación la aduana de origen determina hacer un aforo físico o sea abrir el paquete revisar ver si contiene algo prohibido o si está de acuerdo con la factura de exportación tiene mucha manipulación se cierra otra vez se vuelve al lugar donde estaba para que culmine el proceso de exportación llegado el momento de exportación ya suba al avión o suba al contenedor o suba al barco entonces existe mucha manipulación mucho movimiento por lo cual es muy importante que sus envíos estén bien embalados bien embalados por ejemplo y para eso y para eso hay que determinar tema de peso peso-volumen si el embalaje final es una caja es una bolsa es una caja de madera si es que se paletiza son muchos factores lo que determina que embalaje es el más adecuado para para embalar nuestro envío siempre me dicen cuando hablamos de este tema si José pero este cuando si yo le pusiera un embalaje de madera por ejemplo sería perfecto ¿no? este pero eso aumenta el peso pero aquí hay que determinar ciertos riesgos ¿no? lo veremos también más en la última slide cuando veremos el seguro pero aquí hay que evaluar ciertos riesgos ¿no? o sea el pagar un flete mayor porque le puse una caja de madera en lugar de una caja de cartón o ver que su envío por más buena intención que el operador logístico recomiende su traslado llegue en mal estado de nada vale todo el esfuerzo que usted le ha puesto en conseguir una venta en llevarlo este de la mejor forma si es que allá no va a llegar en buen estado al contrario si es una primera vez va a recibir que esa primera vez sea una mala experiencia para su cliente y lo que y como estarán de acuerdo conmigo lo que más queremos es que esa primera experiencia sea una experiencia exitosa que nos permita que nos permita que su cliente haga una recompra y que nos haga caja de resonancia para que otros clientes como él de mismo perfil nos compren ¿no? entonces hay que pensar en el embalaje hay que darle un espacio a pensar qué embalaje es el más adecuado cuánto tiempo internacional hasta dónde me voy a ir no es lo mismo irnos a Estados Unidos que irnos a Asia ¿no? a Australia donde los no solamente que no solamente pensar que es más lejos el tránsito es más largo sino que así sea aéreo este no hay no hay vuelos generalmente hablando de una operación logística que sean vuelos directos siempre por lo general son vuelos con escalas y esos vuelos con escalas ¿qué es lo que hacen? cada vez que llega a una escala el avión se detiene por ejemplo hablando del aéreo baja la carga está en un almacén de repente hasta sube a un transporte llevarlo a otro almacén hasta tome otro avión y así sucesivamente ¿no? en el tema marítimo tampoco nos escapamos ¿no? una carga suelta es consolidada en un contenedor transportada también hay 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 naves que hacen escalas en puertos y sucede el mismo el mismo manipulaje este que puede determinar en cualquiera de esas situaciones que como están todos con la velocidad están todos con la presión cierra el vuelo cierra la nave todo se hace a extrema velocidad y en ese intento de velocidad pueden este no tomar el cuidado necesario con sus con sus cargas ¿no? entonces la precaución inicial es que estén bien embaladas y hablando del embalaje de alguna manera continuando entonces hay que tomar en cuenta qué tipo de mercancía es la que estamos este exportando ¿no? ustedes saben mejor que nadie cuánto pesa cuánto mide sus envíos y de acuerdo a ello determinar qué embalaje es el más adecuado los embalajes pueden clasificarse de muchos tipos ¿no? o sea frágiles sobredimensionados o pequeños pero bien bien identificados ¿no? o sea vemos ahí algunos ejemplos pero lo más importante por ejemplo sería determinar de acuerdo al peso de acuerdo al tipo qué embalaje interior porque no solamente hay que pensar en el embalaje exterior que es el que es el que va a resistir los golpes con otros envíos con otras cajas el que va a estar pegado al contenedor el que va a estar en el piso del contenedor el que va a estar en el piso del avión el que va a estar en el contenedor aéreo ¿no? sino también hay que pensar que durante ese movimiento internamente nuestro envío también se puede estar moviendo ¿no? si enviamos botellas por ejemplo si exportamos algún tipo de licor pisco por tomar un ejemplo siempre la recomendación es que internamente los frascos o vidrios en este caso botellas siempre estén no estén chocando botella con botella internamente deben estar forrados con plástico con papel y que estas botellas previamente forradas tampoco choquen con algunas de las seis los seis lados de la caja de preferencia que los lados internamente de una caja estén forrados también con un lopillo ¿no? entonces hay que pensar muy bien en el embalaje interior y otro tema muy importante que grafica ahí la tercera imagen la caja es la identificación el comercio exterior se ha multiplicado se ha multiplicado y bueno les podría yo hablar un poco de nuestra experiencia aérea ¿no? nosotros como NHL transportamos envíos aéreos envíos pequeños medianos y grandes ¿no? tenemos la posibilidad de hacer también cargas grandes pero yendo a este tipo de envíos a estas cajas hay posibilidad que se pierdan porque las cargas que las cargas que exportamos las cargas que exportamos se van juntando con otras cargas al mismo destino se van consolidando a otros destinos en el exterior se siguen consolidando y se siguen desconsolidando y en ese en ese proceso de consolidación y desconsolidación vamos a vamos a a ver que si un envío pudiera contener cinco cajas no están paletizadas vienen cinco cajas solas puede que una de esas cajas quede rezagada por x x circunstancias logísticas la faja no lo agarró justo un envío entró y se paró la caja de las otras cuatro cajas y así pueden suceder varias cosas regulares normales no estoy hablando de nada especial puede que una caja llegue en un vuelo posterior al vuelo donde llegaron las otras cuatro entonces puede que si una caja no tiene una identificación si la guía no está pegada a veces cometemos el error de que solamente agarramos una caja identificamos exportador José Mendoza importador no sé Carlos Fuentes allá en España y las otras cajas no ponemos porque solamente nos hemos dado el trabajo de poner una sola caja entonces si las otras cuatro se separan de la primera pierde un poco la trazabilidad y esa caja puede aparecer así como no sé si espero que no pero han escuchado seguro que en algún momento cuando hemos estado viajando nuestras maletas no llegaron con nosotros y en algún momento después de varios días la adrenalina nos llama y nos dice tu caja tu maleta ya fue encontrada fue encontrada en otro país pero ya estamos ya estamos recogiéndola ¿no? entonces y la pudieron encontrar porque de alguna manera tuviste características para que se pueda identificar este de la misma forma nuestras cargas son como pequeños pasajeros que van juntas se van separando este por todo el mundo y en algún momento una caja no identificada pueda estar quedar rezagada en un almacén en un aeropuerto porque como no tiene ninguna identificación por más que la veamos no sabemos no sabemos de quién es y qué hacer con esa caja ¿no? por eso esa imagen esa imagen de la identificación es muy importante saber quién es el exportador a dónde va qué número de guía o BL contiene qué contiene es muy importante qué contiene si es que esta mercancía es peligrosa o no ¿no? también este informar ese detalle en cada caja nos va a salvar de muchas situaciones logísticas en las que una caja pudiera quedar rezagada o en peor de los casos perdida las preguntas las respondemos al final les parece ya voy a acabar con la con la presentación y me digo full de preguntas esta es la última slide y es un es un tema que que es un que tiene que ver con esta idiosincrasia ¿no? o sea cuando hablamos de seguro personal médico para nosotros muchos muchos nos dicen no nunca va a pasar nada o no lo usamos o no o no no tenemos real este este raciocinio sobre el tema de aplicar a un seguro y lo mismo sucede con las cargas de exportación o las cargas de importación en el comercio exterior yo noto mucho por ejemplo que cargas europeas siempre van aseguradas y las latinoamericanas casi casi nunca entonces y cuando sucede algo cuando sucede algo y pueden suceder muchas cosas les puedo decir algo ya les comenté que pueden quedar rezagadas perdidas este pues nos podemos eh meter en un gran problema ¿no? porque podamos haber realizado si es una importación podamos haber realizado una compra de un proveedor eh que nos demandó una fuerte salida de dinero la carga en esas manipulaciones la carga se cayó de un de un montacarra se cayó de un contenedor y la carga pudiera haber quedado bien intacta pero puede también haberse dañado puede también haberse mal logrado ¿no? y acá hablo de cualquier tipo de carga puede ser un equipo unos repuestos una mercancía este eh sensible ¿no? o sea eh una mercancía fresca inclusive ¿no? entonces este es importante tomar conciencia de que en lo posible asegurar las cargas vamos a dormir tranquilos si sucediera algo si sucediera algo vamos a estar con la tranquilidad de que una compañía de seguros va a poder este devolvernos el valor invertido y reiniciar otra vez la operación no perder a un cliente este hacer que esa mala experiencia cambiarla a a otra experiencia positiva de hacerle ver de que su mercancía está asegurada tiene un respaldo a diferencia de otro que le vende una mercancía no asegurada entonces este y lo y factores pueden haber ¿no? ahí hemos puesto algunos este como robos accidentes que hay muchos en la logística internacional en todos los medios de de transporte aéreo terrestre marítimo seguro han visto muchos de esos y bueno y las ventajas son esas ¿no? podemos ¿cómo podemos pasar una situación crítica? porque mi operador logístico o algunos de la cadena este manipuló mal y al ser tu operación asegurada puedes dormir tranquilo porque está asegurada tienes un tiempo de respuesta con una compañía de seguro tienes la posibilidad de retomar tu operación con tu cliente ¿no? o sea a diferencia de una mercancía no asegurada podrás tú reclamarle al operador logístico porque debió estar más atento no es culpa es culpa de ellos el haber manipulado mal pero el proceso se va a alargar hasta determinar todas las responsabilidades créeme que se puede alargar mucho y en el tema de comercio exterior hay protocolos internacionales que solamente les exigen a los operadores logísticos hasta cierto nivel para reembolsar el valor de los productos y este este reembolso no tiene mucho que ver con el valor tiene que ver más que todo con el peso entonces una mercancía ustedes saben que una mercancía puede ser pequeña una laptop nada más una laptop pesa dos kilos y puede valer hasta dos mil dólares entonces por dos kilos va a reconocer el operador logístico si es que reconoce por el hecho de mantener la relación con el cliente pero usted siempre va a quedar insatisfecho pero la diferencia es que con una póliza de seguro usted va a poder quedarse tranquilo va a poder reiniciar la operación y sobre todo no va a perder un cliente es lo más importante y como observación final sobre el tema de la póliza de seguro siempre fijarse en la letra chica si es un contrato que se hace con una compañía de seguro a través de un operador logístico ustedes también lo pueden contratar directamente pero siempre en este tipo de negocio siempre hay que revisar la letra chica aquí si es muy importante porque puede haber puede suponer usted que ante cierto siniestro usted puede estar asegurado pero en esas letras chiquitas pudiera que no entonces es importante es importante leerlas ¿sí? entonces paso a preguntas y respuestas vamos a a ver una primera pregunta por parte de Sebastián Manrique que nos dice ¿existe alguna penalidad o una sanción que se aplique cuando el producto está mal embalado? no existe ninguna penalidad ni regulación formal que lo que lo penalice no hay multas habaneras no hay organismos ni en Perú o en el país origen o el país destino que se dedique a este tema todas estas digamos si un envío está mal embalado si el operador logístico determina que este no está bien embalado y que por su experiencia sabe que en el tránsito internacional va a sufrir se va a acabar de malograr el embalaje o la carga interna va a sufrir o se va a romper las botellas y que es algo frágil va a ser la recomendación y decidirá con el cliente el embalaje adecuado o la no recepción la no continuidad porque si no está bien embalado la recomendación usual que hacen los operadores logísticos es devolver la carga hasta que esté bien embalado o aceptar las recomendaciones del operador logístico quien también puede dar el servicio de embalaje pero no hay una regulación hay una regulación antigua hace varios años donde algunos países bueno en realidad todo esto empezó en Europa pero en realidad es eso ya más más genérico a nivel mundial acerca de los embalajes de madera que no eran tratados no sé si ustedes saben pero les comento repito hay en la madera que no ha pasado por un proceso de industrialización una madera a diferencia de un triplay que se ha pasado por un proceso de cocinado enfriado engomado un proceso de industrialización la madera que no ha pasado debe está exigido que pase por un dos sistemas para asegurar que no haya bichos en la madera uno es un sistema a través de un tratamiento térmico lo ponen a un horno y ahí está un tiempo necesario para asegurar que no haya ni un bicho luego la empresa que ha dado ese servicio otorga un certificado que esta madera ha sido tratada y que no contiene y le pone un sello un sello en la madera en cada pieza de madera con lo cual usted va a hacer usted el operador logístico va a hacer el embalaje el otro sistema es a través de le echan un químico a la madera remojado durante un tiempo y también finalmente acabado el proceso le ponen un sello que ha pasado por tal tratamiento químico y está exenta de bichos entonces los países han empezado hace muchos años ya a regular si un envío embalado con madera esta madera no contiene ese sello asegurando pueda ser separada porque se pudiera presumir de que esa madera del embalaje pudiera contener un bicho entonces esa pudiera ser una no es una multa pero si es una una regulación que se da en todos los países ya de manera general pero no hay multas en realidad per se siguiente pregunta por parte de carlos carvajal se puede exportar vinos en botellas de vidrio a través de dhl bueno si de hecho que lo hacemos ahí el embalaje tiene que ser bastante como lo he explicado hace un momento botellas individualizadas forradas dentro de una caja previamente forrada con dulopillo donde las botellas no choquen con los seis lados de la caja y entre sí y embaladas en una caja de madera con madera tratada y ahí principalmente si transportamos frecuentemente eso hay lo importante saber a qué destinos van para poder ver los requisitos de nada vale que una mercancía la podamos recoger transportar llevar llegar a destino y en destino puedan necesitar requisitos entonces es importante saber los requisitos en destino de acuerdo siguiente pregunta por parte de Manuel Villavicencio que nos dice cómo se puede revisar ese tipo de permisos regulaciones en destino y si hay algún tipo de estándar para identificar la carga la identificación de la carga a ver sobre la primera parte nosotros absorbemos muchas consultas diariamente el procedimiento es nos mandan un correo con el detalle qué es lo que están mandando la partida arancelaria qué cantidad cuánto vale si es que va a tener un fin comercial en destino o simplemente se está enviando para una muestra análisis de laboratorio un tema de marketing si es una muestra con esa información nosotros abrimos un caso nos comunicamos con el DHL del país destino y obtenemos esa información en cuanto a regulación documentos que van a exigir desde Perú o documentos que le van a exigir al importador allá el costo inclusive también ese es el procedimiento ahora cómo identificamos es una pregunta de repente me pudieran aclarar pero cómo identificamos los bultos la pregunta va por qué qué tipo de embalaje corresponde a cada bulto es una cada tipo de carga tiene su propia su propia recomendación para para embalar en DHL hemos desarrollado una guía de embalaje que pudiera atender a esa a esa consulta pero principalmente lo va a determinar si es frágil si es una mercancía perecible si es una mercancía pesada creo que esos tres factores determinan si se pone si es pesada en una caja de madera probablemente en un pallet si es una mercancía fresca de repente con gel pack y si es una mercancía frágil bien bien embalada internamente y en caja de madera de acuerdo siguiente pregunta por parte de Alexander nos dice en qué variar las firmas de envío de un producto por ejemplo si deseo enviar productos agrícolas como naranja tangelo qué debo considerar para ese envío bueno ese tipo de productos lo consideramos como una mercancía fresca pudiera dependiendo del destino donde se va a llevar poder ser acondicionada en cajas previas de tecnopor con este paquete de gel pack que pueda garantizar un poco de temperatura fría a lo largo del tránsito un gel pack más o menos está durando algo de 96 horas creo que para los mercados donde normalmente mandamos este tipo de productos alcanza y sobra uva también mandamos de la misma forma solo tener en cuenta que cuando mandamos fruta fresca la aerolínea no permite que solamente vaya en caja de tecnopor esta caja de tecnopor donde está el producto y donde está el gel pack tiene que ir dentro de una caja mínimo mínimo de cartón igual los requisitos como lo expliqué al comienzo nos mandan un correo con el detalle y hacemos la averiguación de los requisitos en destino de acuerdo siguiente pregunta por parte de Antón buenas tardes ¿DHL permite entregar a domicilio en el país extranjero? bueno hablando de DHL es un servicio puerta a puerta o sea si es que nos referimos a una exportación desde el momento que recogemos hacemos todo el trámite hasta la entrega a la dirección que ustedes nos han indicado en la guía aérea pasando por los trámites de Perú en exportación en transporte internacional los trámites de aduanas si usted o el importador nos lo asigna si continuamos con una siguiente pregunta por parte de Antón que nos dice ¿qué tiempo demora en llegar al domicilio de un cliente en México desde Huancayo es para un envío de uno a dos kilogramos? los tiempos de tránsito los tomamos desde la llegada de Lima que es nuestra estación principal de Lima a México estamos tomando de tres a cuatro días la ruta no es directa la ruta que usa DHL es una ruta logística en este momento nuestro avión sale de rumbo a Miami todos los días de lunes a viernes y rebota a México entonces una carga que sale de Lima hoy día está llegando en la madrugada a Miami y está rebotando al día siguiente a México en México tiene que pasar los tramites a Habana correspondientes y estimamos que de tres a cuatro días es la entrega en el domicilio del importador en México obviamente estamos hablando de plazos con los que se cuenta que la información y documentación está completa y el importador no tiene que realizar ningún permiso especial para para esta importación en México ¿no? de Huancayo a Lima es un día más eso es así de acuerdo una última pregunta por parte del mismo participante Antón dice DHL es solo para envíos aéreos o también se pueden realizar envíos marítimos DHL Express es parte de un grupo de empresas que es el grupo DHL a nivel mundial en Perú estamos tres empresas de DHL DHL Express que es la que represento que solamente mueve sus envíos por la vía aérea de manera internacional tenemos un avión como lo comentaba hace un momento con capacidad de 48 toneladas todos los días a Estados Unidos desde la cual se reparte a todo el mundo y otros vuelos en paralelo a otras regiones ¿no? como Europa por ejemplo en Perú le decía también hay otra empresa de DHL que es DHL Global Forwarding esta empresa es un agente de carga que se encarga no solamente de ver aéreos sino también ver terrestres envíos marítimos envíos multimodal ¿no? y otra empresa DHL también DHL Logistics que se encarga del almacenaje y distribución a clientes de su carga ¿no? Sí sí gracias solamente como resumen acerca de este tema como les digo es muy importante asociarse con un operador logístico no tiene que ser muy grande pero sí lo importante es que tenga conocimiento conocimiento que uno garantice la operativa el transporte de nuestro envío que es nuestro mejor bien y segundo que es una tarea por parte nuestra adquirir ese conocimiento e impregnarlo a nuestra operación que nos va a permitir hacer una gestión comercial más productiva y conseguir esas recompras o esa conquista de nuevos mercados para que nuestros productos se vendan con mayor cantidad ¿no? principalmente eso tienen mi correo cualquier consulta o mi teléfono también para absorberlas de manera directa de manera especial cada una de ellas muchas gracias nuevamente a PROMPERÚ y bueno a ustedes que nos han permitido trasladar estos pequeños conocimientos y experiencias a su día a día muchas gracias Gracias por ver el video.